Defensores de derechos humanos valoraron la situación del estado actual de los derechos en América Latina. Aide Castillo, activista nicaragüense, detalla la criminalización de los defensores en la región. A pesar de que América Latina solo represente el 8.4% de la población mundial en 2020, se concentró en ella el 19% de los contagios y casi el 28% de las muertes. Por COVID, que significaban más de 700.000 personas a 2020. Esos países donde se reportaron más muertes son Brasil, México. Amnistía Internacional refleja en sus informes que de 2020 el acusado aumento de la violencia de género y la violencia intrafamiliar en el contexto del cual muchas mujeres y personas LGTBI tuvieron que afrontar mayores obstáculos para recibir protección y apoyo. En Nicaragua, a principios de junio, se despidió en solo dos semanas a al menos a 16 profesionales de la salud que habían expresado su preocupación ante la falta de equipos de protección individual y la respuesta del estado a la pandemia. Por su parte, Pablo Abrao, exsecretario ejecutivo de la CIDH, recordó la efectividad del sistema de protección ante el deterioro de los derechos humanos. Para ayudar a fortalecer las posiciones de la sociedad civil y también los procesos de resistencia en contra de retrocesos y no apenas el virus de la pandemia, pero también el virus de la desigualdad y el virus del autoritarismo que está tan presente en nuestra región. De hecho, el sistema interamericano, desde su creación, que ya tiene 60 años, ha estado directamente vinculado con la realidad política y de violaciones de derechos humanos en toda nuestra región, de manera que no es posible comprender la historia del continente sin también entender la forma como estos mecanismos de protección internacional, más específicamente en un sistema de protección regional, han impactado en la vida de las instituciones, de las personas, de las víctimas, intentando ayudarlas a construir estados de derechos que sean más fuertes, democracias efectivas, reconquistar democracias, disputar las agendas de los procesos de redemocratización y también después sostener estas democracias dentro de un marco de preservación de derechos en toda nuestra región. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.